Buenos días, el día de hoy queremos presentarle el servicio en línea de las pruebas COVID que hemos estado realizando principalmente para los viajeros. Esto obedece que hemos tenido un ligero incremento de las personas que viajan fuera del país y al lugar de destino. Les piden como requisito una prueba COVID entonces para facilitar el acceso y la adquisición de sus resultados de estas personas que viajan hemos desarrollado el servicio en línea que puede aplicar a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Esto puede entrar en la página web del MinSA donde hay un ícono que dice COVID y en ese ícono COVID ahí van a tener el servicio en línea donde pueden accesar. O pueden ir directamente al enlace que se llama servicio en línea prueba COVID donde al hacerle clic ya entran a la parte donde dice laboratorio y en esa parte se desplegan tres opciones. La primera opción es el registro de los datos de la persona que va a viajar donde se le solicita los datos básicos esenciales inclusive hasta la fecha que tiene programado para tomarse la prueba que tiene que ser al menos antes de 72 horas que va a ser su viaje. Luego está el otro ícono que después que él ya se hace la prueba que con el código que le damos en el laboratorio él va a accesar a su resultado en el ícono resultado y ese resultado es un resultado que es único para él en ese resultado tiene código de barra que le va a permitir en el otro ícono que es verificación del dato que esta verificación puede ser uso de la línea AERA donde va a viajar de la agencia de viaje como también de los compañeros de migración o migración extranjería de cualquier país que quiere verificar ese resultado. Entonces solo introduce ya sea con código de barra o los dígitos del código de barra en ese ícono donde le piden en una celda y en esa celda al introducirlo ahí le va a dar a informar a la persona que introduce este dato de que ese resultado es el resultado correspondiente a esa persona. Esto para evitar pues si alguna persona presenta algún dato que no es el correcto como resultado. Es la verificación de que su dato es el dato de él y corresponde a esa persona. Queremos con esto facilitar a las personas que viajan todo este proceso desde el registro, la toma de la muestra y el resultado para cuando vaya a viajar se todo se le haga mucho más fácil. Este resultado puede tenerlo impreso en papel o lo puede llevar digitalmente en su teléfono, en su laptop o en su tablet para poderlo presentar en el área de su línea aérea o en el área donde se lo soliciten.